Muchas gracias por haber estado acá en estos 37 años. Como ven, estamos todos los mismos que empezamos hace 37 años y por lo tanto es la misma política de generar en el CEN un equipo de trabajo muy bueno, calificado, para dar la mejor atención a la sociedad. Ese ha sido siempre el norte nuestro, preparar, como ustedes han visto, ustedes han venido muchas veces acá y ven cómo trabaja el equipo médico, el equipo de enfermería excepcional, la recepción, hay todo un trabajo importante para tratar de tener un servicio de excelencia. Ese es el punto más importante en que todos estamos de acuerdo y desde el primer momento hicimos así. Nosotros éramos los que hacíamos enfermero, camillero, médico, trasladamos de a dos en una combi. Por lo tanto sabemos muy bien de qué se trata eso, sabemos bien de cómo se trata bien a la gente, al público, sabemos la seriedad que se le tiene que dar un servicio médico de estas características y por lo tanto también sabemos las necesidades nuevas que tiene la gente. Por eso es que hemos venido incorporando año tras año cosas nuevas, servicios nuevos, ahora tenemos los de pánico, una cosa que va a ser muy interesante para las personas mayores. Y bueno, son escalones que vamos trepando año a año con un esfuerzo propio, con un esfuerzo propio, porque realmente nosotros somos un poco, digamos, huérfanos del Estado, nosotros no pertenecemos al FONASA, nuestros socios son socios voluntarios que vienen al CEN, y si son voluntarios es porque el servicio es bueno, porque el servicio les sirve. Bueno, esa es la simbiosis que tenemos con la sociedad y tratamos de que eso cada vez llegue mejor, ¿no? ¿Cómo no? Doctor, ¿qué significan esos 37 años? Y bueno, los 37 años del CEN significan mucho, son más de 37 años, porque el CEN se empezó a crear desde hace 40 años, cuando nos reunimos un grupo de amigos, colegas, y decidimos emprender, hacer un emprendimiento, teníamos que ubicarnos en el pueblo de Tacuarembó, y de alguna manera surgimos en reuniones de camaradería, de amigos y de colegas, y decidimos hacer esta empresa, una empresa que subsiste gracias al pueblo de Tacuarembó. Nosotros fuimos realmente la respuesta a la necesidad de la gente, a la necesidad del pueblo acá en Tacuarembó. Y gracias a ellos, gracias a nuestros socios, y gracias a toda la comunidad de Tacuarembó, a las fuerzas vivas, a la intendencia, a la policía, al ejército, a los gremios de frigorífico, de Adeón, otros gremios policiales, que nosotros estamos, estamos hace 37 años. Gracias a ellas, a esas personas, a esas instituciones, es que nosotros seguimos para adelante, y lo único que hacemos es responder a las necesidades de la gente, ahora con el botón de pánico, y siempre en la vanguardia de todos los adelantos que haya en la medicina, pero adelantos prácticos, adelantos que la sociedad necesita, porque es la única manera de poder seguir adelante. Evidentemente, hemos acompañado la evolución de la medicina en Tacuarembó, acompasado en todo, en todos los aspectos, y gracias a la necesidad de la gente que nosotros le respondimos. Quiero mencionar a nuestros socios vitalicios, un grupo de familias que aportaron en su momento para que nosotros pudiéramos generar la institución, pudiéramos comprar ambulancia, pudiéramos instalarnos en un local, en un local de la calle Washington Beltrán, que estuvimos muchos años ahí trabajando, trabajamos nosotros, y luego fuimos creciendo, pero creciendo acompasando las necesidades del pueblo de Tacuarembó. Y bueno, tengo que agradecer a la gente, a ustedes, al periodismo, que nos han apoyado incondicionalmente, y siempre nos han dado ese impulso que necesitamos para poder seguir adelante. Y bueno, y sea por 37 años más. Doctor, bueno, también un día muy importante, la alegría aquí en el local, y también, bueno, la unión de ustedes, que ha permanecido en el tiempo. Bueno, estamos trabajando para el pueblo, ¿verdad? Y así hemos progresado bastante para darle al pueblo lo mejor. Yo puedo decir muy poca cosa porque estoy muy viejito ya, ¿no? Con 85 años me he corrido un poco y tengo a los colegas que hacen las cosas bastante bien, sobre todo Gustavo, que es el que maneja la pelota. Muy poca cosa más puedo decir.